Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Así es, ya tengo el álbum de la Copa América USA 2024. Vean qué bonito detalle. Tenemos unas estrellas, unas franjas rojas y también la copa. Por detrás también se ve chévere, pero en esta oportunidad abriré 50 sobres de su paquete, que es esta la que tenemos por acá. Acá nos indica que tiene 50 sobres, pero antes de abrir ese paquete, veamos cómo es el álbum. Ya la tengo abierto. Oh vaya, esta primera página se ve espectacular. Veamos qué más tenemos. Por ahí tienen para colocar su foto. Acá están los países que jugarán, las ubicaciones de los estadios. En primer lugar tenemos a Argentina. Acá en esta página tenemos a Messi. Y por acá tenemos a Paolo Guerrero. Estos son todos los cuadritos donde vamos a colocar todas las figuritas. Ahora sí abriré ese paquete, de ese álbum. Vean cuántos sobres tiene. Voy a sacarlas. Abriré el primer sobre. Veamos qué figuritas nos toca. Vean esto, por acá tenemos un código. Ahora veremos cómo son las figuritas. Vean, esta figurita se ve colorida. Tenemos por acá a Levi García. El equipo de Tobago, por así decirlo. Frank de Colombia. Jairo de Bolivia. Y acá tenemos a Julián Álvarez. Y también el código. Qué bonitas figuritas nos han tocado. Se ven espectaculares. Abro la segunda. Tenemos uno de Lusa. Otro de Venezuela. Otras figuritas más. Y aquí está el Autaro Martínez de Argentina. Encontré el escudo de Bolivia. El equipo de Brasil. Alisson de Brasil. Henry Vaca de Bolivia. Omar de Paraguay. Una mitad de Brasil. Acá encontré el escudo de Perú. Otro de Brasil. Otro de Bolivia. Rojas de Paraguay. Abriré seis sobres. Estas son las figuritas que me han tocado. Y vean, logré encontrar a Messi. Tengo 15 sobres. Y voy a abrirlos. Y vean por aquí también, cuántas figuritas me han tocado. Por acá encontré a mi futbolista favorito de Perú. Paolo Guerrero. Acá tenemos la mascota de la Copa América de este año. El escudo de Costa Rica. Yoshi Marjotun. Paolo Dybala. Cristian Cueva. Me gusta cómo se ve una figurita de Honduras. Argentina cuando ganó la Copa América 2021. Tenemos a Luis Advíncula. Ángel Di María. También me gusta cómo se ve la camiseta de Lusa. Timothy de Lusa también. Tengo 20 sobres. Y las abriré al instante. Vean, justo me encontré con una figurita extra de este año. Lo guardaré para mi colección. El escudo de Argentina. Con las tres estrellas. El escudo de Panamá. Una leyenda. El equipo peruano. Vean, también me encanta esta figurita de Panamá. Creo que esta también se ha vuelto mi favorita. A Maribel de Jamaica. Jorge Sánchez de México. Rodrigo de Paul. Jorge de Colombia. Una fotografía del equipo de Bolivia. Y por acá tenemos a Vinicius Junior. Buena figurita. Bueno chicos, terminé de abrir los 50 sobres. Por mientras, les dejo esta muestra. Para que vean lo que completé. Algo del álbum. Dentro de unos días, conseguiré más figuritas. Gracias a todos por venir. Y nos veremos a la próxima. Con otro video más. Del álbum. Copa América USA 2024. Bye bye chicos.